¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Herense Sport. Como cada martes, extraemos toda la actividad del deporte, de General Las Heras, y que involucró, por supuesto, a deportistas de nuestra ciudad a lo largo de la zona y la región. Y nos metemos con la Liga Lovense de Fútbol, última fecha del campeonato de mayores. Nos vamos hasta el estadio Raúl Salbus y día domingo, porque allí se enfrentaba el marrón, la Escuela de Fútbol Infantil de Navarro. Iba a ser empate, uno a uno. Francisco Adimaro fue el arquero, Luis Echegaray, David Murgo, Federico Petinato, Sebastián Francioni en la última línea, Joan Verón, Tomás Cambiazo Arroz Arena, Francisco Mellino, Julián Cruz, Osvaldo Arricau y Nahuel Deitos. El equipo dirigido por Ignacio El Vasco a Mendaburo. El equipo de San Miguel que terminó igualando, como les contábamos, uno a uno. Partido que contó con el tanto de Julián Cruz. A los 30 minutos del primer tiempo, a los 15 del segundo, iba a igualar el equipo de Navarro desde los 12 pasos. San Miguel, de esta manera, llegó a 16 puntos y clasificó en la sexta posición. Posición que lo hará enfrentarse con el tercero, que fue Alumni Roque Pérez, pero, más allá de la diferencia en la tabla de posiciones, solo dos puntos los separaron de San Miguel, aunque, claro, la ventaja deportiva va a ser para el combinado Roque Pérez. En la noche de este martes, en la reunión de la Liga de Lobos, se va a definir dónde se jugará cada partido. Recordamos que los cuartos de final son en cancha neutral, seguramente en la localidad de Lobos. Y seguimos hablando del fútbol, nos vamos ahora hasta el estadio Leandro N. Alem. Claro, cambian las condiciones climáticas, porque el sábado teníamos sol. Esto fue minutos después, podemos decirle, de la eliminación de Argentina en el Mundial de Rusia. Como jugaba Argentina, se jugaron dos partidos, nada más, de la fecha 10, los dos que quedaban colgados de cada una de las zonas. Y Atlético Marcos Paz, que se medía ante Unión Ferroviaria, que en el primer tiempo tenía la expulsión de Ezequiel Merlo, jugada que veíamos nosotros recién y que iba a ser finalmente clave para que el conjunto de Marcos Paz terminara inclinando la cancha y quedándose con la victoria que iba a hacer finalmente por dos tantos contra uno. En este partido válido, como les decíamos, por la fecha número 10. Cuando llegaba el segundo de los tantos, el de Fran Berón, para poner el 2 a 0. De Atlético Miguel Barreto había puesto en ventaja al conjunto de Marcos Paz, que alineó a Rocha, Navarro, Bas, Martín Sousa y a Morena, Mancilla, Rodríguez, Santillán y Barreto, Elías Deza y Francisco Berón en la delantera del equipo de camiseta verde y blanca, que, como les contábamos, se iba a quedar con la victoria en la jornada del sábado. Llegaba al descuento Unión Ferroviaria con esta buena jugada y el descuento de Maxi Duperré para Unión, que no iba a llegar. Fernández fue el arquero del conjunto de Villars, Tamola, Merlo, Pacheco y Budiño, Vera, Guzmán, Martínez, Sigales, Duperré y Gazaniga en la delantera con esta victoria. Atlético suma 11 puntos y está tercero detrás de la estrella, que es el líder con 15. Y Genford, que tiene 12 unidades más atrás, está Unión Ferroviaria, que llegó a los 10 puntos. El próximo sábado se juega la fecha 11 de la zona B, Molino Argentinos, Viva Plomber, Genford Independiente, Unión Ferroviaria. Y vamos a hablar de los Juegos BA porque mientras vemos imágenes de lo que fue el regional en tenis de mesa especial, les contamos que llegaron ya varios clasificados a Martel Plata por parte de la delegación herense. Ya se sabía que en tenis de mesa femenino sub-18, Luana Maza Ferrero se había quedado con el pasaje por no tener rivales. Lo mismo que Ulises Gorro Surreta en tiro sub-16. Pero esta semana llegó la buena noticia porque el fútbol femenino sub-14 ganó 1-0 su primer partido y empató 0-0 con San Vicente en la final y terminó clasificando a través de los penales. Ganaron 3-1, competencia desarrollada en Marcos Paz y vemos imágenes fresquitas de este martes porque en paleta llegaron más clasificaciones. En sub-18 Alejandro Cisneros y Juan Martín Ramírez clasificaron sin tener que jugar. En sub-16 Camilo Candal y Bautista Fin Funes también pasaron directamente y Valentín Palacios y Tomás Echeverría le ganaron a Navarro 15-7 y 15-4. El domingo jugaron los dos equipos de Las Heras en condición de local. Algo que ya se dio en alguna oportunidad es realmente un trastorno para todo el mundo. Prácticamente para nosotros también nos complica un poquito la cobertura pero sobre todo para la gente. Fue 0-0 el encuentro. Las Heras alineó a Jean Guzmán, Silvio Chávez, Tomás Amendaburu, Matías Cambra y Franco Candal. Catriel Manselli, Leonardo Fernández, Pablo Fredes de Enganche fue Isaías Mujica. Y arriba Jonathan Kennedy y David El Pitu Cairo. Les decíamos 0-0 el partido. Las Heras que no pudo dejar en el camino a San Miguel del Monte y pasarlo en la tabla de posiciones. Dorrego terminó primero con 19. Monte, el rival de Las Heras en el partido que estamos viendo fue el segundo con 17. Y Las Heras tercero con 15. El Albi se va a enfrentar Independiente de Lobos que terminó sexto con 8 puntos. El conjunto erense tiene ventaja deportiva. Sirve porque quedamos igual el segundo y tenemos una buena cantidad de goles así que nos sirvió. La verdad que hicimos una buena campaña. Podríamos estar un poco alto pero estamos bien. Bueno y ahora empieza un campeonato distinto. Sí, sí. Vamos a tratar de sacarlo más puntos que pongamos y ojalá se lo dé salir campeón. Al que evitan el amigo ese suicidio. Recaite Ángel e hijos, productores y asesores de seguros. En General Las Heras, Avenida Villamayor, 495-476-2477. En Marcos Paz, Sarmiento, 2306-477-6497. Cancha de Fútbol 5, Athletic Esporment Club. Amplio Buffet, salón para eventos. Festeja tu cumpleaños. Solicita turnos al 022-2715-410814. Facebook, Esporment Fútbol 5. Ferretería MC, de Martín Capelari. Sanitario, pintura, productos de temporada, ferretería en general. Atendemos todas las tarjetas de crédito y débito. San Martín 325, Ferretería MC. Vía Comercial Las Heras, de Alejandro Viana. Además, aberturas de segunda mano. Te esperamos en San Martín 42. Teléfono 476-3237. Almacén Lo de Marta. Variedad en vinos y cervezas. Abierto todo el día. Visítanos en El Sondo 357. Taller Mecánico Fernández Hermanos. Alineación y balanceo. Mecánica en general. Venta de repuestos. K6 1073. Teléfono 476-1649. FM San Gabriel, 90.1. La Radio de Las Heras, de Fabio González. Intendente Busi 549. Teléfono 476-3731. Desde marzo, escuelas deportivas en el Club Social. Fútbol infantil, gimnasia artística, fútbol femenino. Pasa y anotate. Lozano 1342. Teléfono 476-3424. General Las Heras. Turnos al 11-55-17-57-38. Confitería y panadería. Lo de Pepe. Bombones y Sándwich. Avenida Villamayor 870. Teléfono 476-3874. Comenzamos el segundo bloque entre la niebla. Domingo a la mañana. No tan temprano tampoco. Estamos hablando casi casi del mediodía. Ya partido que comenzó. 11 y 30. Fíjense, se veía realmente poco. Hablamos de la segunda división del Albi. Que lo ganaba 2 a 0 con goles de Hernán Díaz y Helio Bustos. Pero que lo iba a terminar empatando 2 a 2. Ante San Miguel del Monte. Que también llegaba a puntero. Cosas que tiene el fixture. Llegaron Las Heras y San Miguel del Monte a la última fecha. Tanto en segunda. En reserva. Bueno, el puntero terminó siendo Dorrego. Pero también llegaban los dos peleando ahí arriba. Lo mismo que iba a pasar en primera división. Matías Mendoza fue el arquero. Keller, Coronel, Merlo y United en la última línea. Sergio Torres, Quiroga, Cristian Alonso y Navarro en la mitad del campo de juego. Lo dicho, Hernán Díaz y Helio Bustos en la delantera. Delantera goleadora del conjunto Albi. Que finalmente no se iba a poder quedar con el partido. Gol anulado a San Miguel del Monte. Que después iba a tener un penal. Tanto dudoso la sanción del penal. Pero su delantero, su número 9, lo cambió por gol. Y finalmente fue empate. De esta manera, Las Heras va a enfrentar a Dorrego. Quedó segundo el Albi con 17 puntos. Habíamos sacado dos goles de ventaja. Estábamos manejando el partido. Estábamos jugando bien con la pelota al piso. Y nos quedamos 10 minutos y nos complicaron. Tienen un buen equipo. Creo que son todos jugadores que vienen jugando hace rato. De primera y unos cuantos venían jugando. Tienen muy buen equipo. Y van primero, sí. Nosotros no jugábamos. Si ganábamos, quedábamos primero. Pero bueno. Sacábamos un empate. Eso es lo rescatable, por lo menos. Y cambiamos de tema. Nos vamos hasta Prince Albert, en Canadá. Porque ahí ya está el herense. Ahí ya está Leonel Dardanelli. Junto a la selección sub-20. Selección nacional que estará disputando el Mundial. Siendo el debut el próximo sábado. Ante Japón se trata de la edición número 12. De este campeonato mundial juvenil. Y Argentina integra el Grupo A. Son 13 equipos en total. Como les decíamos, Argentina está en el Grupo A. Junto a Japón, Australia, México, Dinamarca, Sudáfrica e India. En el Grupo B se encuentran Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, República Checa, Guatemala y Hong Kong. Argentina juega el sábado 7 a las 10 y media de la noche con Japón. El domingo en el mismo horario ante Australia. El lunes con Sudáfrica. El martes con Dinamarca. El miércoles con México. Y el jueves con la India. Volvemos ahora al estadio Leandro en Alembles. Les decíamos, solo dos partidos. Uno de la zona B. Otro de la zona A. El que estamos viendo entre Pabellón y Argentino B. La sociedad atlética Pabellón Argentino. Que iba a terminar ganando y consiguiendo puntos importantes para el campeonato. La victoria fue 2 a 1. Goles de Juan Barandarián en dos oportunidades. Y David Cairo descontó para Argentino B. César Jurado fue el arquero del equipo de Marcos Paz. Javier Olivera, Gastón Bianche, Agustín Fernández y Tomás Alpulido en la última línea. Mauro Vigliarolo, Gonzalo Castellano, Leandro Pascual y Mateo Urquevie. En el medio campo, Nahuel Romero y Juan Barandarián. En la delantera de la sociedad atlética Pabellón Argentino. Por el lado del conjunto herense de camiseta blanca y azul a bastones. Jeremías Gálifo el arquero. Rubén Ormechea, Pedro Cunningham, Ignacio Otegui y Fabio Monzón en la última línea. Lautaro Andrade, Ezequiel Joven, Federico Cano e Isaías Mujica en el medio campo. Facundo Romano y Lucas Cabrera. La buena delantera que tiene el conjunto de Argentino B. Les decíamos, Pabellón, que iba a marcar de esta manera a través de un tiro libre de Juan Barandarián. Parecía que venía el centro, se fue cerrando y la pelota se terminó metiendo por arriba. Otra vez el número 15 iba a convertir el segundo tanto de la jornada. Solo mano a mano no tuvo más que evitar al arquero. Les contamos que el 9 de julio, lunes, feriado, se va a jugar una nueva fecha de esta zona A. Italiana se medirá con Social, Zapa ante Deportivo y Bomberos con Argentino B. Con este resultado, Pabellón alcanzó los 16 puntos y quedó a 3 de San Martín, que es el líder absoluto que tiene este campeonato de la Liga Herense de Fútbol. Que como les decíamos, teniendo en cuenta el partido de Argentina en el Mundial, disputó solo dos partidos. En el caso de la Liga Lovense de Fútbol, no hubo actividad en menores, nuevamente porque jugó Argentina. Y vamos a hablar de Alfredo Ábalos, porque el futbolista herense estuvo de paso por generar las heras. Algunos días, menos de una semana, nosotros aprovechamos y hablamos con él. Veníamos a fin del torneo, se hablaba de que podía dejar el cargo por los resultados, por estar abajo de la tabla, los últimos partidos del torneo, sumamos, ganamos, empatamos dos partidos. Y nada, le pusieron plazo la Copa Chile y lamentablemente no nos fue como esperábamos. Y bueno, ya sabíamos que iba a pasar esto. Entonces, no nos sorprendió, pero no sé si era la decisión acertada. Pero bueno, la decisión está tomada, la diligencia ha decidido así. Y bueno, el lunes cuando nos reintegremos a los entrenamientos, será con cuerpo técnico nuevo. Los objetivos de principio de año era pasar de fase en Copa Chile, que no lo logramos. Logramos pasar en la Copa, pero bueno, en el torneo pelear más arriba. Y nos ha tocado estar en la parte baja de la tabla todo el semestre. Y no hemos podido pegar el salto para estar en los puestos de Copa. Entonces, eso marca que no hicimos tan bien las cosas como se esperaba, como esperaba la diligencia. Arrancó complicado con mi lesión, apenas llegué al club, hasta después acostumbrarme, agarrar ritmo, ponerme bien físicamente, me acostumbrar de fechas. Y bueno, después jugué todos los partidos, hice goles, pero bueno, ahora espero tener un mejor semestre, con un mayor nivel al que tuve. Y bueno, espero que también lo tengamos en lo grupal. La primera vez para el club, la primera vez para mí a nivel internacional. Algo muy lindo, muy hermoso lo que viví, más pudiendo convertir allá en Venezuela y acá pasando de fase. Algo muy lindo y ahora nos toca a San Lorenzo, que es mejor experiencia que esa. Entonces, nada, lo que fue la Copa fue muy positivo para mí. Lavadero Spacars de Lorena Barrio Nuevo, chasis, motor, carrocería, teflón, tapizados, 7 de diciembre, 180. Celular 0222715610992 y de 868 asterisco 1270. Castraciones y vacunaciones gratuitas, ProTenencia, Programa Nacional de Tenencia Responsable y Sanidad de Perros y Gatos. Castraciones, lunes, jueves y viernes de 14 a 17. Vacunaciones, antirrábicas y antiparasitarias, martes y miércoles de 14 a 17. Informes y turnos, lunes a viernes de 9 a 14, en Avenida Alfonsín y Puigari. Cancha de Fútbol 5, Athletic Sporment Club. Amplio Buffet, salón para eventos. Festeja tu cumpleaños. Solicita turnos al 0222715410814. Facebook, Sporment Fútbol 5. Vidrería Comercial Las Heras, de Alejandro Viana. Además, aberturas de segunda mano. Te esperamos en San Martín 42, teléfono 476-3237. Almacén Lo de Marta. Variedad en vinos y cervezas. Abierto todo el día. Visítanos en El Sondo 357. Taller Mecánico Fernández Hermanos. Alineación y balanceo. Mecánica en general. Venta de repuestos. K6-1073, teléfono 476-1649. FM San Gabriel, 90.1. La Radio de Las Heras, de Fabio González. Intendente Busi 549, teléfono 476-3731. Ferretería MC, de Martín Capelari. Sanitario, pintura, productos de temporada. Ferretería en general. Atendemos todas las tarjetas de crédito y débito. San Martín 325. Ferretería MC. Desde marzo, escuelas deportivas en el Club Social. Fútbol infantil, gimnasia artística, fútbol femenino. Pasa y anotate. Lozano 1342, teléfono 476-3424. General Las Heras. Turnos al 11-55-17-57-38. Confitería y panadería, Lode Pepe, Bombones y Sándwich. Avenida Villamayor 870, teléfono 476-3874. Y comenzamos el último bloque de nuestro programa para seguir hablando de fútbol de la Liga Lovense. Y en este caso, el encuentro que midió a Club Las Heras y San Miguel del Monte. Como les decíamos, llegaban ya clasificados. San Miguel del Monte primero con 17 unidades. Las Heras segundo con 16. Ahí, muy, muy cerquita. Mori Cairo que tenía una de las más claras del partido. Porque la verdad, los dos jugaron este encuentro como una final y no iba a haber muchas chances claras de gol. El Albi salió con Juan Martín Lucardi en el arco. La formación clásica, Renzo Manselli. Juan Martín Salomón y Gaby Magallanes en la última línea. Nahuel Gali, Nicolás Mendivil y Chicho Sermatén. Se dividen la mitad de la cancha de manera aleatoria y alternada según cómo se va dando el juego. Por derecha, Elías Martínez. Por izquierda, Brian Elustondo. Arriba, Emiliano Girola y Mori Cairo. Como les decíamos, encuentro sumamente parejo. Muy, pero muy disputado. La cancha no ayudaba. Comenzó todavía con algo de neblina, de bruma. Terminó con lluvia. En realidad con llovina, pero con una jornada muy, pero muy fría. La pelota se había ido. Por eso todos los jugadores de las heras se quedaron parados. Ese gol no valía. Y bueno, fue una jornada, como les decíamos, donde los dos jugaron realmente con los dientes apretados sin querer regalar nada. Terminó 0 a 0 y San Miguel del Monte fue el puntero con 18 unidades. La acera fue segundo con 17. Y miren lo parejo que terminó la zona B, donde los naranjos fue tercero con 16. Y Dorrego, cuarto con 15. Es decir, entre el cuarto y el primero, solo tres puntos de ventaja pensando en el ascenso. Recordemos que la zona B tendrá dos ascensos. Uno por la tabla acumulada de los dos torneos, de las dos etapas regulares. Quedó bien parado las heras pensando en esta tabla. El otro ascenso saldrá de la final entre el ganador del torneo Apertura y el ganador del torneo Clausura. Todo más que abierto en esta zona B. En cuartos de final, las heras, va a enfrentarse al séptimo, que fue Fic, que quedó con 8 puntos y tiene ventaja deportiva el ar. Queríamos ganar, salimos a ganar para terminar primero y sacarle dos puntos, pero no pudimos encontrar el arco y empatamos. Dentro de todo empatamos y quedaban ellos un punto arriba nuestro. Sabíamos, este partido estábamos preparando hace como 15 días por suspensión y eso, y era una final. La jugamos como tal y no la pudimos empacar, pero bastante bien, bastante conforme. Y vamos a hablar de tenis y de la gran semana que tuvo Micaela Maíz en el club atlético Lanús, donde la semana pasada se llevó a cabo un torneo nacional, lo que actualmente o anteriormente se conocía como G1. En singles llegó a la final, donde derrotó en primera zona a Melanie Amadeo, 6-0, 6-0. En octavos a Carla San Germano, por 6-1, 6-3. En cuartos de final dio cuenta de Sofía Beggiato, por 6-2 y 6-0. Y en la semifinal se impuso Agostina Landa, por 6-2, 4-6 y 6-3. En la final se cruzó con Ludmila Álvarez y perdió 5-7 y 3-6. Pero además jugó en dobles, junto a Sofía Beggiato, y aquí también llegaron a la final, donde ganaron, derrotando a Ludmila Álvarez y Jazmín Lermán por 6-3 y 6-3, quedándose con el título, que como ustedes ven, se llevó a cabo este campeonato en las instalaciones del club atlético Lanús. Fue un fin de semana realmente muy productivo en materia de puntos, ya que ganó 650, lo que probablemente, con el ranking actualizado, la puedan dejar dentro de las 10 mejores del ranking nacional de menores en categoría sub-19 para Micaela y toda su gente, nuestras felicitaciones. Y nos vamos a meter otra vez en el fútbol. Con esto vamos cerrando ya nuestro programa del día de hoy. Les decíamos, tanto San Miguel como Las Heras jugaron de local. Y el marrón que tenía esta chance clarísima con Gonzalo Sala, que se terminaba yendo por el costado. Penal, dice el árbitro del encuentro. Aquí no hacía falta VAR. Fue con las manos muy arriba. El que va es Gonzalo Sala. Bien, el arquero abajo sacando ese remate que iba muy esquinado. Lo vamos a ver de vuelta. Penal muy bien pateado. Excelente el arquero que, además de adivinar la punta, llegó a un remate complicado y se quedó también con el rebote. Marcelo Gómez al palo. El marrón que hacía méritos en los primeros 20 minutos, con 3 o 4 chances muy claras de Gonzalo. San Miguel, que tenía que ganar o ganar. Sí quería clasificar a los cuartos de final. Alineó a Julián Giavino en el arco. Nahuel Villagra, Fernando Kenfer, Marcos Gata en la última línea. Luciano Salas, Mariano Redondo, Francisco Matute y Marcelo Gómez en la mitad del campo de juego. Gonzalo Andrade, el enlace Gonzalo Sala y Esteban Fernández, los delanteros del equipo dirigido por Tito Adimaro. Que, como les decíamos, mostró su mejor cara en esos primeros 20 minutos del partido. Un San Miguel que estaba obligado a ganar, porque, como les decíamos, con el hecho de ganar 1 a 0, iba a clasificar. ¿Qué pasó? Bueno, terminó empatando 0 a 0. El marrón no pudo abrir el partido y de esta manera se quedó en la puerta. Se quedó fuera de los cuartos de final por primera vez en mucho tiempo. Es raro verlo a San Miguel sin clasificar a la próxima instancia, sin clasificar a los cuartos de final. Pero, un año complicado para el marrón, un año sin suerte también. Es cierto, porque muchas posibilidades tuvo, pero partidos que terminaban empatando o perdiendo cuando los méritos eran para quedarse con la victoria. Jonathan Pereira, que ingresó en el segundo tiempo y ese gol anulado por posición adelantada. Como vemos, San Miguel protagonista yendo a buscar ese gol que le entregara la clasificación con varias llegadas, con posibilidades, pero sin poder meterla, sin poder marcar y finalmente quedando eliminado. De esta manera, llegamos al final de un nuevo programa. Llegamos al final de una nueva edición de Erense Sport. Nos vamos a reencontrar dentro de 7 días el próximo martes. Chau, hasta entonces. Estoy vencido, estoy desecho.